Muy buenas tardes parceros, bienvenidos a un nuevo capitulito de Horizon Horizon, recuerden no se como se pronuncia Gracias parceros por estar atentos a los videos, al canal, a todo lo que traigo en cuanto a contenido Vamos a continuar ahora si con la campañita, saludito a toda esa gente que siempre estaba atento al canal Dándole like, compartiendo, comentando, por lo menos viendo el video, importantísimo No siendo más, vamos a continuar con la campañita, a ver que nos encontramos La misión principal es la punta de lanza, seguir el camino de la destrucción Vale, seguimos el camino de la destrucción, no? Esa cabaña, que le ha pasado? Una máquina, eso pasó Que clase de máquina hace eso? La clase de máquina que está escapando ahora La clase de máquina que está escapando ahora Ya veo La clase de máquina que está escapando ahora Una coraza de vigía, recolectaré las piezas Esto debe ser Esto debe ser Un Un enemigo grandísimo supongo, no? Por todo lo que ha dejado En cuanto a destrucción Cuesta de madre Ya hay una cosa Que hay otra cosa Es una máquina hostil Vigía, un vigía Venga Debería haberme traído una carretilla Debería haberme traído una carretilla Tarna grasa Toma Y toma Vale Sin más cosas vamos a matarla a todos Vale Buena comunicación Lo intentaron Los restos que pasamos eran suyos Y mañana saldrán a cazarla de nuevo No va a hacer falta A esta máquina la mataré yo O ella a ti Si no tienes cuidado Bolsa de medicina llena Ahora si estamos full de sangre Se supone que tenemos Bolsa de medicina llena A ver Creo que así podíamos construir No es que era que podíamos construir El inventario No, no, no Vamos a No se que es eso Munición Oh las cositas nuevas Vale, yo tenía una de esas nuevas Eso Para que te haya Vale Recursos Hay más cositas Esto es como lo nuevo que he cogido ¿No? Vale Modificaciones Es que Esto puedo hacer algo Puedo hacer algo con esto Soltar Yo para que voy a soltar esto Si antes me hace bien ¿No? Y creo que acá podíamos construir Pocioncitas Un monumento de salud Poción de salud Poción de salud Quiero usar esa ¿Cómo la uso? Ok Vale, hay muchas cosas que todavía desconozco No sé Lo que acabé de coger Se supone que era aumento de salud No sé si eso quiere decir que mi salud, mi barrita como tal ha aumentado o es temporal como un escudo, no sé Una logia entera Una logia entera Destrozada Por... Dientes cerrados ¿Cuántos había? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy Te traje para ocuparte de eso Bueno... Es... enorme... como lo derroto... Eso te toca decidirlo a ti Esta cacería es tuya, Aloy Y solo tuya Pase lo que pase, no intervendré ¿Lo entiendes? Estás sola en esto Si, en la otra Que había unos galopadores También estaba solo ¿Puedo usar la hierba para acercarme? Veamos... ¿Dónde puedo colocarme? Usa la aturdidora para tender un cable de aturdidora de caminar en el... Ok... Esta es la aturdidora, la de esta Ok... Otra besito No me está viendo Se supone que cuando tiene los ojos azules Es porque está neutral... Dentro de su paso Yo creo... Vamos a hacerla aquí... Ya sabemos que él viene acá Entonces podemos ponerla aquí... 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 Vale... ¡Lobito! Lobillo... Lobillo... Eso... Venga... 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 ¡Lobillo! ¡Golh! ¡Venga... Que... Voy a dar un salto... ¡Guau! ¿Que es esto el hijo de madre? ¡Rapidísimo! No pasa nada A ver... Va a saltar... Va a saltar... Va a venir... ¡Venga! ¡Venga! Lobillo... Venga que lo necesito aquí... ¡Eso! ¡Te la comes, papi! ¡Toma! ¡Toma! ¡Holy shit! ¡Woohoo! ¡Holy verga! ¿Tengo otra turbidora o no? Ah, sí, puedo tirar varias. Bueno, ¿vale? ¡Holy verga! ¡Vamos! ¡Vágalo, billo! ¡Vágalo, papi! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y eso! ¡Te vas a morir, sapo! ¡Para atracar a la princesa, papi! ¡Te moriste, papi! ¡Te moriste, papi! ¡A lo bien, sapo! ¡Qué bueno! ¡Esa turbidora es genial! ¡No puedo cargar con más! Ok, tenemos un límite de inventario. Por eso el tema de... De usar las cosas, ¿no? Vale, ahora sí entiendo el porqué. Ahora sí entiendo el porqué... Ok, 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 ok. Entonces podemos coger... Ah... Armas, podemos coger cositas y desecharlas. ¿Qué es lo más común? Esto. Vamos a soltar esto. Sí. Y voy a suponer que ahora puedo coger esto. Ah, sí, esa era la misión. ¿Por qué te he traído aquí? Para responder preguntas, ¿no? Ah, lo oí. La supervivencia requiere perfección. Debo pulir mis habilidades contra una máquina nueva y peligrosa. No. Vamos. Son terrenos de caza de los Nora. Hay que protegerlos. Sin tu victoria sobre el diente cerrados, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por tu tribu. ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría. Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti. La fuerza de ser independiente, Aloy, es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Esa es la lección que debes aprender. A ver, recuérdalo, después de la prueba y cuando me haya ido. Terminamos aquí. Vamos. Ha amanecido. Hoy será tu último día en el abrazo como una paria. Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan. Cuando tengas que ir a corazón de madre, te estaré esperando por el camino. Te veré en corazón de madre. Así será. Vale, entonces nos dan la opción como de... Como de ir directamente donde él o esperar, ¿no? Bueno, hay una dudita aquí que yo tengo y es... He cogido varias cosas. Pero, ¿cómo usarlas? Porque según lo que vemos... Nuestra... Nuestra mochila está llena. ¿No? Otro paquete de viajes. Dice que está lleno. ¿Vale? Entonces, ¿cómo usó? Voy a preparar posiciones defensivas. Vamos a ver en dónde hay un... ¿En dónde es que estaba nuestra tiendita ahí? Con el que vendimos. ¿Puedo venir acá? Bueno, tengo que recorrer... Recorrer todo eso. A ver, un momentico donde el mercader... Voy a... Vamos a bloquear más habilidades. ¿Tenemos cuántos puntos? Tenemos dos puntitos. Atraer. Bueno... Ok. Usa... Signo de no sé qué. En el menú de herramientas para atraer a la posición de Aloy al enemigo que está más cerca y más centrado en su visión. ¿Y yo realmente necesito eso? Uy, ya están desbloqueadas. ¿Serán buenas? Vamos a ver si se desbloquea. No, no se desbloquea. No, no se desbloquea. Sanadora. Acelera la curación de la bolsa de medicinas. Obtienes más recursos naturales al rebuscar. Esquirladora. Desmontar recursos y modificar para obtener el 50% de su valor en esquirlas de metal. Ok, vamos a ver esta. Listo, no tenemos más puntos. Vamos a ver si podemos... En el inventario, coger estos objetos raros. Eso no. Aquí. Se supone que puedo coger estas cosas y desmontar. Vale, ahí está. Este recurso común es un ingrediente. Aquí nos dan cositas, bien. Está bastante común eso, entonces vamos a coger plática. No sé si me sirve para algo. Bueno, no me sirve para nada, pero no me da dos de punto, entonces no. Vamos directamente a donde el mercader, a ver si podemos vender estas cosas que tenemos. Y ahí ya seguiríamos... No sé si la misión principal que sería... Por Arana. O... La misión principal. A ver, vamos a donde el mercader primero. Vamos a vender todas esas cositas, a ver si podemos dejar un poco más vacío el... El maletito este. Y ahí ya vamos para... Ah, no puedo creer más. Vamos, 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 vamos a ver el mercader. El mercader es arriba. No debería sorprenderme. La paria no respeta nuestras reglas. ¿De dónde podemos huir? No digo que esté de acuerdo, pero la ley prohíde hablar con los parias. ¿Cómo hace su bollo, señora? A ver, está arriba. Listo, ya no llegamos a... Saliendo de asentamiento, vamos a ir arriba donde está... El amigo mercader, a ver si podemos vender varias cositas, ¿vale? A ver si vamos a usar acá. Listo. Hola, amigo mercader. ¿Y ahora qué? Pues, quiero comerciar. Ok, vamos a coger recursos. Recursos. Paquete de madera, mercaderes. Crear munición, crear objetos, se usa para... No comprar, quiero vender, perdón. ¿Alguna cosa más? Perdón, perdón, perdón. Aquí era vender. Vale. Ahora sí, vendámosle. Común. Vendamos todo. Ok, marcar para vender, marcar para vender. Vamos a gastar los comunes, ¿vale? Los comunes son los que tienen bastante, prácticamente, ¿no? Está así. Común. Común. El resto tengo uno, uno y uno. Entonces no creo que... Ok, es que es los 582. No. Atuendos tampoco. Estas cosas me han 25. Trampas opcionales. Y, pues, perdón. ¿Alguna cosa más? No creo, hijo. Creo que ya hemos cerrado el trato. Sí, ya lo hemos cerrado. Nos vemos. Vale, chao, 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 chao. Vamos a ver en el minimapa. En el menú inventario. De recursos. Ya los tengo bien vacillitos. Estamos bien. Y ahora las cajas de tesoro. Yo creo que puedo usarlas. Cogerlas, por lo menos. Viaje rápido. Paquete de viaje rápido. Este artículo te permite viajar rápidamente a una sola orguera. O asentamiento descubierto en el mundo. Uh. Ok, entonces. Se supone. Que entre hogueras yo puedo viajar rápido. Ok, 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 ok. A ver, muchachos. Nosotros habíamos dejado un animalito por acá. Que era este. En lugar de chatarreros. Vale. Mira, vea. Viaje rápido. Coste. Un paquete. ¿Qué tan lejos queda? No. No queda lejos. Vamos a ir a pie. El... El cosito de hoguera lo voy a usar cuando sea realmente necesario. Por ahora no creo que sea tan necesario. Podemos venirnos a pie. Y en algún momento cuando necesitemos realmente viaje rápido. Pues viajaremos rápido, ¿vale? De lo contrario no. Vamos a ir suavecito. No es necesario. Si de pronto necesitamos ir al mercado rápido. Ese si lo usamos, ¿vale? Por ahora vamos a ir a matar al maldito. Que nos mató desde un principio. Ya tenemos un poco más de táctica de batalla, ¿no? Claro, vamos a matarlo con la aturdidora. Con la aturdidora y le preparamos flechitas para que se hace ir el sapo. ¿Enemigos? ¿Escucho a cerdos? ¿Escucho algo? Ok. Vamos. 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 Ok. Toma. Y toma. Vale. Tenemos más cositas. Ok. Vale. ¡Tómalo! Vamos a coger. Todo esto. Todas estas cositas son las básicas que vendí ahora. Que nos daban prácticamente estos robots. Creo que todos los robots nos dan estas cositas. Venga, gordo. Necesito carne grasa. En carne grasa creo que podía crear la munición. A ver si me va carne grasa. A carne besuda. Vamos a ir a matar al amigo que nunca pudimos matar. Con ese nos enfrentamos ahora y nos dio una paliza. Eso fue un mal principio. Vamos. 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 Vamos por el robotcito este. Lo ve, lo ve. Ya se está aquí. Alza, pase, pase. Uy, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó el mar. ¡No! Uy, qué bueno, mebrón. Hueso de pavo. Y es verdecito. O sea que... Es especial. No es como todos los huesos que he cogido ya. Es un hueso especial. Vale, ahí tenemos a nuestro amigo. El... 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 Este... A este me lo caso porque me lo caso. Vamos. Eh, amigo. Desperta, papi. Desperta. Desperta. ¡Holy shit! ¡Despierta, papi! Ah, pero ya, era fácil. ¡Holy merga! Escucho otro. No, ya está. ¡Toma! 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 Ah, no era fácil. Me gasté una aturdidora ahí. Guadamente. La habilidad Skidladora te permite desmontar recursos y modificar para el 50% de su valor en Skidloss. Metar. Metar al mantener. ¡Ah! Me estás diciendo es porque cogimos recursos. El pavito. Bloque de metal se obtiene exclusivamente los chatarreros se han rebuscado entre las máquinas caídas. Esta pieza es rara. La máquina es valiosa para los mercaderes. Se usa para comerciar con mercaderes. Vender por Skidloss metal. Ah, eso es para venderla. Se usa para crear objetos. Comerciar con mercaderes. Crear objetos. Vale. Tendría que dejar otra cosa. Ah, hay otra valente de chatarrero y tengo a full el inventario. Ah, ¿qué inventario tan malo? Lente de chatarrero. Creo que vamos a dejar esos palitos. Ah, eso no puedo desmontar. Eso puedo desmontarlo. Bien. Eso también. Bien. Ahí está. ¿Para ahora sí tengo espacio? Así que sí. Vale. Lente de chatarrero creo que es nuevo. No lo teníamos. Si no me equivoco. Ahí está. Lente de chatarrero. Valor 12 Skidloss. Está bueno. Bueno. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, que hay un signo de admiración. Vamos a echarle un agitador que es. Wow. Está allá en la punta. Puso arriba está esto. Yo creo que podemos subir por aquí. No, pero no por ahora. Por acá tal vez. Por aquí, por aquí, por acá. A ver, a ver, vamos. Bien, bien, bien. Una de admiración. A ver quién es. ¿Quién me está llamando? Una misioncita secundaria, supongo. Sí, aún con las manos y el espíritu. Hola, grata. Hola, grata. Oh, madre. Desde mi expulsión, no he sido constante como el flujo de un río. No he mantenido mis votos como una roca. Muéstrame tu gracia, oh madre, y susténtame una vez más. Buenas noticias, grata. Una vez más, la madre te ha traído... conejos. Oh, madre. Tu voz retumba como un trueno lejano. Oigo los salmos del pesar, oh madre. Me uniría a la llamada, pero me dejé mis cuentas en el mirador este. Tengo tanto miedo. Espérame en tu campamento, grata. Veré qué puedo hacer. Grata la rara. Grata la rara. La vieja paria grata necesita menudo ayuda para sobrevivir en la naturaleza. El problema es que solo habla con la reza... ¿Qué? Cuando le reza a la madre. Así que cuesta entender lo que dice. ¿Tenemos misiones? Sí. Y tenemos una ermita aquí. La lanza de no sé qué cosa. Secundaria. Los he olvidado de estar en las fases. Pecados. Estas son las principales. Secundaria. Sin descubrir. Vale. Tenemos varias misiones secundarias. No sé qué hacer. O sea, la verdad no sé qué hacer. No sé cuál misiones hacer. Vamos a hacernos una misiones secundaria. La rara... La rara grata, ¿vale? Pecados. Vamos. Grata la rara. Era la cima del mirador, ¿vale? Vamos a hacer la misiones de la rara grata. Toda precaución es poca. A ver qué... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo no creo que me pueda matar si me caigo de esta manera, ¿no? ¿No me lo ve? No me cae chistoso. Vale. Se supone que yo le dije que le iba a dar conejos, entonces de pronto me van a mandar a cazar conejos, ¿no? ¿Es posible? Ahora llenamos la sangrecita. Todavía no sé cómo... A darse a la madre. ¡Halo ya vuelto! ¡Con la lanza! Ah, la lanza. Primero me devuelves a Arana y ahora nos traes la lanza. La primera vez que te pedí ayuda, ni siquiera sabía si me hablarías. Me alegró mucho. Yo también. Es increíble que hayas traído la lanza. Tu madre sabía trabajarlas. Su factura es excepcional. Nunca seré un artesano como ella, pero me enseñó algunos trucos. Estaré encantado de ver tu lanza. Gracias. Parece que era especial. Lamento tu pérdida. Bueno, gracias a ti todavía tengo su lanza para recordarla. No tenías por qué ayudarnos, pero lo hiciste. Mi madre te habría admirado. Gracias, Aloy, por todo. ¿Qué pasa? Cuando pienso en lo que sería de mí si hubiera perdido a Arana. Gracias, Aloy. Gracias. Tras los pasos de su madre. Experiencia a mí, potenciador de daño de lanza. Bien. Pero venga, yo tengo una pregunta. ¿Por qué? Si el amigo estaba ahí, ¿por qué no me había señalado como para entregar la lanza? Yo sabía que la había cogido, pero no sabía... ¿Cómo ir a entregarla? No me salía en el punto. ¿Cómo entregarla? Pero bueno, en algún momento lo sabremos, me imagino. Vamos a verla directamente. ¡Pabito! ¡Pabito, pabito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! Perdón. Estamos aquí. Ese rato que no grabamos, manual y sí. Vale. Ahora seguimos. Uy, ¿cómo es que se llama eso? Un vigía. La senda de los valientes está cerca. ¡Vamos! ¡Vamos, vigía! ¡Vigía! ¡Tómalo! Ok. ¡Tómalo! ¡Tómalo! Y... ¡Tómalo! ¡Vamos! Ahí está. Ahí está. Y... ¡Clash! ¡Clash! ¡Chap! ¡Vale, vamos! El cable es un recurso básico. No voy a cogerlo. No me interesa. No, no, bájese, bájese de ahí. ¡Ah! ¡Que te baje eso, hombre! ¡Malo bien! No tengo espacio. Quiero irla bien. ¡Ah! Y esa niña como que tiene problemas de simio. Cable. No vamos a coger cable. Cable lo podemos coger en cualquier parte. Y ya finalmente están aquí los pasos. Será de Buda. Pero se necesitan brazos fuertes para llegar al mirador por el camino rápido. Ok. Vamos al mirador, supongo. ¡Oh! ¡Holy shit! Vale, bien. Acá, aquí arriba. ¡Vamos! Vamos para el lado. Y aquí. ¡Oh! Para la derecha. Vale. 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 Eh, a... Arriba, supongo. Vamos para arriba. Vamos para... ¿Cómo así? ¿Puedo salir para la derecha? ¡Oh, sí! ¡Vaya, baby! ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí! Vale, bien. Re bien por acá, supongo. A ver, ok. No, no hay dónde subirse. ¿Ah, así podemos subirnos? No. Ok, aquí. Mmm, no. Mmm... Tal vez acá. ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora para dónde me subo? Me supone que llego hasta aquí. Ok. Ok. Vale, bien, 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 bien. Para la derecha. Derecha, más derecha. Y más para arriba. Yo pensé que era para la derecha. Vale. Eso, seguimos. Eso es un poquito. Me imagino que puedo subirme aquí. Y aquí. Para pasar a la derecha. No, a la izquierda. Derecha, 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 arriba. A ver, me estoy subiendo por todo esto. Y no... ¡Uy, la verga! Vamos, arriba, para arriba. Arriba, niña. Bien. Ok, aquí, aquí. Genial, güey. Genial. ¡Ay, gansitos, gansitos! Ah, qué pesar. Los espanté. Esto promete. Ajá, las cuentas de grata. Ya veo por qué viene aquí a rezar. Así ve la puerta de madre. Ah, no sé qué me irrita más. El hecho de que me ignore o toda su verborrea con la madre. ¿Nunca se siente sola? Ok. Y ahora sí podemos ir donde grata. Vamos a bajar por aquí, supongo. ¡Uy! Supongo que podemos bajar por aquí, por aquí. Sí. Perfecto. Bien. Hacemos esto. Vamos a bajar bien. Vale. Genial. Bueno, ya caímos las cositas de grata. Vamos a ir a entregarla a grata. A ver qué es lo que pasa. Ay, por qué escucho animales. Ahí hay un bimbo. Avali. Avali, venga. Avali. Avali, veni. No tengo algo. Vale. Carne de huesuda. Bien. Vamos a hacer esta misióncilla y luego hacemos la... Ah, esta no está abierta. A ver, esta... Cosa. Bien. Vamos a activar toda la que podamos. Ah, qué tonto. A ver, ¿podemos borrar una? Ah. Nah. No vamos a borrarla. Ahora vamos a entregarle a... A la señora grata las cuentas. Y yo creo que ya iríamos a la misión principal. ¿Vale? Ata está arriba. Ah, podemos ir por acá. Eh... Muchas cosas que todavía tengo en duda. Aquí voy a pedir, pero subita aquí mi hija. Así que no va a poder subir acá. Ah, ah. Vamos aquí. Aquí bien. Vamos, para arriba. Seguimos para arriba, para arriba, para arriba. Vamos, vamos. Vamos. Vamos bien, vamos. Bien, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, hija. Bien, doña grata. Grata. ¿Dónde está el grata? Más arriba. Más arriba. Más arriba. Me ha señalado que estaba ahí. Vale. Doña grata se nos quiere... volar, güey. Ahí está grata. A solas con la madre Aquí están tus cuentas, Grata Ya tienes lo que necesitas Oh, madre Cada mañana encuentro tus lágrimas de dicha Sobre las hojas Una dicha por la belleza de tu creación Mira como lloro contigo De gratitud Así que lloras por ella, pero conmigo no hablas Vale Supongo que eso te hace mejor, Paria Grata Puede que no me quede mucho tiempo aquí Voy a hacer la prueba y no sé muy bien qué pasará después Oh, madre Te doy las gracias por la bondad que compartes Cuando llegue la prueba, en tu gran sabiduría Favorece a la valiente que posea un corazón generoso Creo que entiendo lo que dices Adiós, Grata, por ahora Madre Escúchame mientras cuento mis años de devoción con estas cuentas Humilde experiencia Deja que te susurre Uy, ya casi subimos de nivel Los muchachos, hacer misiones secundarias nos dan bastantes cositas Cosa que yo pienso Eh, voy a... Voy a... Ah, aquí está, ven Vale Ahí lo que hice fue soltarla, no la voy a soltar, la voy a vender A vender O para... O para... Ok, eso no puedo hacerle nada Vale, entonces vamos a desmontar esta No tengo que esquirlas Lo que sería dinero Aquí está y aquí está Bien Estas también son cositas, pero eso no lo puedo desmontar Vale, tenemos dos espacios Y yo creo que nos haríamos otra... Eh... Otra misión secundaria, ¿no? O sea Secundaria Claude se olvida Vamos a hacer esta Que por ahora tenemos apenas tres misiones secundarias Y de ahí Ya iríamos directamente ¿Cómo así? Jabalí, ¿se me está siguiendo? ¿Socio? Toma Me está siguiendo Pero venga, yo tengo una duda Secundaria Y en el campamento de Brom No puede estar En el campamento de Brom ¿Es el campamento de Brom? ¿Qué es esto? Ok, sí es eso ¿En dónde estoy yo? Ok Voy a seguir derecho Y pegar para la derecha O sea, los puntivos que están allá Vale Vale Verga Esa es una de los... Oh my goodness Yo pero aquí no puedo bajar, ¿no? No Me mato Me mato, me mato, me mato Vámonos, vámonos Bueno Vamos a ir a enfrentar a este... Coso Pero niñaos, está en la orilla Salte Está en la orilla Y es que nadando, ¿eh? No Por aquí puedo bajar tal vez Sí, por aquí sí puedo bajar Por aquí bajo rápido Sí, sí Aquí sí podemos bajar Hola, verga Por aquí, por aquí, por aquí Bien Bien Y allí está el... El otra vez Aquí tenemos 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 tres Tenemos tres Y Toma Uno Tenemos uno El uno ha alcanzado, bien Vamos 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 Y Te vas Vale Tenemos otra ya Se fue Y lo abandonó Que ratón La propia rata, ¿yo? Lo abandonó, muchachos Bueno, vamos a alcanzar lo que también nos deja experiencia Sobre el nivel 6 Genial Tenemos punto de experiencia adicional, creo Eh... Habilidades Tenemos un puntico Bien Y a este gordito A la shit Toma Y Toma Y Toma Bien Ejecución Esta ejecución es de lo mejor que hay, güey Ah, mira, ahí está mi cosa La pregunta es ¿Yo puedo recoger la cosita que monté? ¿Me la puedo pegar? Ah, no me la puedo pegar Qué bien Pero tampoco la puedo recoger, ¿no? No Y aquí No puedo coger esto, eh Bueno No pasa nada Ahora sí vamos a ir a la misocita secundaria Vamos a ir viendo un poco el camino Vamos a matar a... A cogernos Y qué cosa Estas asfaltitas las voy a dejar por aquí Son cosas Que como quiera voy a poder conseguirlas siempre Y pues lo único que haría de esto básicamente es Un inventario Uy, algo especial Me dejó algo especial Pero no lo puedo coger ¿Qué es esto? Piel de pavo A ver La piel de pavo que yo tenía aquí Uy, poco común y raro Vamos a desmontar Esto Ah, carne y grasa, ¿no? Carne y grasa era para... Para crear salud Con eso creé salud Ahora Ok, aquí está Y ahora sí cogemos esto Bien ¿Y qué supone que hace esta cosa? Ahí está ¿Qué es lo de todos? Esta me dan 26 Y por esta me dan 11 Claro Es mucho más Mucho mejor Vale No entiendo cómo funciona el tema de la sangre y esa cosa todavía ¿Cómo lleno la barrita verde? Mi pregunta En algún momento me imagino que lo sabré Vamos, bajamos Ok, vamos Justo aquí está la... La meta, el objetivo secundario Después de aquí ya nos vamos para el objetivo principal, muchachos Vale Uy, aquí hay unos vigías Bien No sé lo que necesitaban Esa es una de las habilidades, muchachos Toma Toma, chandoso Toma, chandoso Y... Ya, te la pones Esto va, vale Bien, me dejaron lente Bobina de congelación Esto le dan un poco de cosas, güey Genial Y era aquí justamente Quien le tenía que llegar Sangre, pero no hay cuerpo Tiene que haber algo más Unas gotas de sangre llevan fuera del campamento Investiga la zona con tu foco Ok, entonces Vamos a dar el foco a ver qué es lo que detecta Carbo, madera, apagada, garnizada Pulsa R1 cuando la retícula esté sobre la huella Para marcarla La huella es marquera Podrán ver Incluso después de... ¿Qué? Podrán verse Ok, ok, vale Ok, entonces tenemos que seguir las huellas Seguir el rastro A ver ¿Alguien atacó a Brom con él? Parece más sangre Conduce a otra parte Seguir el rastro de sangre ¿Dónde está el rastro de sangre? Ok, aquí está Vamos a ver el rastro de sangre A ver quién mató a... A Marco ¿Cómo se llama? A Thor Bueno, al ese Seguimos las huellas A ver quién fue el maldito Que mató a nuestro amigo Llevaron la sangre al campamento El rastro de sangre acaba aquí Pero también debería haber huellas Ok, seguimos para abajo Se supone que mataron a... A alguien Según lo que dicen aquí Uy, nos va a tirar al otro lado ¿Será? Holy shit Sí, al otro lado Vale, vamos Posiblemente nos encontramos con... No se les escapa ni una ¡Me la huya, sapo! ¡Holi, verga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me hace miedo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uno! ¡Y! ¡Premate! ¿Vale? Este no nos tiene nada especial Este sí nos tiene algo especial Lo podemos hacer Este Aquí lo me imagino, vale Vale, vamos a jugar igual como quiera Lo que nos dejen Tenemos más partecitas Cualquier cosita podemos... Eh... Por ahora a seguirle el rastro al... Al asesino de nuestro amigo ¿No? Facilito, facilito Por ahora Has descubierto hoguera Ok ¿Dónde está descubierta la hoguera? Ah, quizá Ahí está, acá Vale, vale, vale Vale Lo echemos La activamos Y La grabadita aquí rapidita Recuerden que eso no tarda nada muchachos Ahí está A ver si se está Seguimos Ok La sangre del campamento será de... Si Brom hizo esto ¿Por qué quiere que la gente lo dé por muerto? Y por qué profano el santuario? Ok Marcar objeto Marcar objeto ¿Cómo es marcar objeto? No entiendo ¿Cómo que marcar objeto? Me dice Ay, hoy conejo, conejo, un apache Ahí está, ahí está animal Buena carne Con que la han tomado los chatajeros Toma Toma ¡Holy shit! ¿Qué le pasa, señora? Si se ve muy guapa, pues nada Me muere Que era un vigía La persona a la que sigo Tiene buena cuenta de él Aunque eso podemos cogerlo Bobina más 10 Tiene modificaciones de arma Atuendo sin usar en el inventario Úsalas para mejorar ¿Qué? Para crear mejoras Atuendos Tengo mejoras en el inventario Me dijo Ok, podemos mejorar esto Equipar, equipar, equipar Pero ¿Cómo se supone que puedo...? Ok Dice que puedo... ¿Cómo es? Que tengo cosas para creer Ah, modificaciones ¿No es esto? Bobina A 24 de daño ¿Esto podemos usarlo? Claro que sí Pero esto es temporal Menos nueve Más nueve congelación De esta tenemos Ha desmontado ¿Cómo así? ¿La boté? Tendré que descartar algo No, 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 no A ver Todavía estoy... Modificaciones ¿Pero qué es lo que hace esto? No entiendo Artesanía Oh, modificar armas Aquí, modificar Podemos modificar aquí ¿Vale? Modifica tu arco de carja Ok 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 Ok, 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 ok 24 de daño Más nueve congelación Ok Podemos equiparle modificación Y a ese también Otra ¿Vale? Igneo Un poco como un manejo Vamos a ponerle esta Bien, 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 bien Oh, holy shit Ese tiene más eléctrico Este es el que tiene Hay uno que tiene siete Venga ya Venga ya En artesanía Podemos hacer cosas Aumentar el tamaño De la mochila Para armas Claro que vamos a aumentar esta Toda me necesita Madera de risco ¿Vale? Vale, vale, vale Ahora más o menos Ya entiendo un poco mejor Entiendo un poquito mejor esto ¿Vale? Si es Brom Sin duda sabe Cómo manejar una lanza Es que es la de cable Vale Por ahora vamos a coger Vale, vale Ahora ya entiendo Un poquito más Esto Si Si, 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 si Y en artesanía Podemos Capacidad de carga Lumbre Teníamos lumbre Pero ya la acabamos Esto ya lo teníamos Ya la acabamos Esto ya lo teníamos Lo acabamos Vale, aquí Todo esto lo podíamos usar Pero lastimosamente Por tontos La hecha de casa No tiene recursos Vale, no pasa nada Al eléctrico Bien Oh, podemos crear Esto también Genial, genial Ahora ya Estamos un poquito mejor Muchachos Claro que sí Ahora sí Entiendo un poco más La temática ¿Vale? Entonces el punto Estaba en Oh, aquí estaba el punto ¿No? Aquí hay huellitas Supongo Y nos va a estar Para acá Vale Vamos a ver ahí Velociraptor Dijías Toma ¿Vale? Verga Calme A la esquirlas Lo de máquina Bien Necesitamos más madera ¿Este de riesgo? Ok, madera de riesgo Creo que ya tenemos dos Podemos hacer recursos ¿Qué? No recursos Podemos algo Esto es nuevo Corazón de chatarro Se usa para comerciar Vale En artesanía Teníamos capacidad Vamos a Capacidad Atendos para armas Para recursos Aquí ya podemos Mejorarla Bien 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 Ahora Si vamos al inventario Oh my goodness Ahora sí tenemos más espacio Genial Genial Esto está Re super Vamos a coger más cositas De madera Yo las había desechado todas Pensando que eran inservibles Pero Aquí está super bien La lluvia suena como si fuera Un redoble de tambor O sea arriba lo que Oh ok Arriba Arriba Vale Vamos Alguien saqueó estos suministros A ver Ok caminar Aquí Vamos Ah el rastro sigue por Rastrear A saltar rastro Vale Vamos por acá Vamos a seguir cogiendo madera Si vemos más madera Vamos a coger maderita Que esa cosa no sirve muchísimo Los suministros del elijo Venga 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 Acá lejos venga Para luego tirarlos Por ahí Vale Vale Deja que te quedaras quieta Y no quisiste Papi Esto es Cabecerca eléctrica Genial Eso es para Ser suministro De todo tipo Super bien Ahora nos dice Que los Están saliendo Un poco más arriba Ay sube Sube la montaña Vale Ahora ya todo tiene Un poco más de sentido Muchachos Claro Wow Ok Aquí está Y ahora Es cierto Wow ¿Qué haces señora? No se vaya a suicidar Mijo Lo haré Me Me mataré Me mataré Antes de hacerle daño No No eres un espíritu ¿Qué quieres? Quiero que te alejes De ese borde Prom No Déjame en paz ¿No ves que necesito Tiempo para pensar? ¿Cómo voy a pensar Cuando todos Me están gritando? Tan exagerado Tranquilízate 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 Y escucha La única voz Que importa Es la mía Ahora Aléjate del borde Sí 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 Ellos Ellos son los espíritus Tú Tú eres de carne Polara siempre me decía Que si veía al interlocutor Debía Debía ignorar a los otros Así me gusta Ahora dime ¿Qué te atormenta? Los espíritus de los olvidados Almas maldecidas por la madre Sus voces No me dejan en paz Quieren que haga cosas Herir a gente Si vuelvo con los Nora Me obligarían a hacer daño a Olara Y yo Me mataré Antes de que eso ocurra ¿Y debes hacer caso a los espíritus, Brom? Me están hablando ahora mismo No me dejan Ellos cuidan de mí Me hacen compañía Me ayudan Salvo cuando gritan Como cuando aquel cazador me derribó ¡Pártale la cabeza con una roca! Me decían Y eso hice Brom ¿Estás vivo? Alabada sea la madre Siento haberte seguido Pero tenía que ver que estaba bien No No, 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 no No Por favor, hermana No, no puedo protegerte No necesito protegerme de ti, Brom ¿Estás segura? Las voces que oye exigen sangre Hasta la tuya Pero él no le haría daño a su hermana Llevó cuidándolo desde los seis años No No quiero hacerte daño Pero los olvidados Los susurros Me llena la cabeza con gritos No está listo para volver con los Nora Pero no creo que te haga daño Hay un lugar al que puedo ir Una cueva en la montaña de la madre Supongo que podrías visitarme allí Mientras me mantenga fuerte Y lo harás, Brom Yo te ayudaré Gracias, Salo Me encargo de él Que camines en el recuerdo eterno de la madre Y que los olvidados te dejen en paz Y felices Bien Tenemos esa experiencia Vamos a matar a estos Oh, la verga Así me mato Que tonto Muy silencioso Bien Bien muchachos Tenemos un ataque silencioso Genial Bueno, las cosas que había desbloqueado Creo No me aviso Creo Creo que no me aviso Está yendo el signo Estos galopadores Creo que son más Más fuertes Porque Le hice ataque silencioso Y aún así no lo pude matar A la que estaba el otro Lo maté A ver Vamos a mirar las misiones Tenemos misiones Principal Corazón de madre Secundaria Tenemos todas las misiones ya A tope Genial Tutoriales Aturdidora Recompensa Uy Hacer tropezar A las máquinas Con cables Eléctricos Ok Un tutorial que me da 1300D De De Cables Cables Eléctricos Vale Se acabó la caza Adiós Uno Bien Ok Vamos a hacer las impresiones Con cables eléctricos Un golpe Vale Dos Vale De Máquinas Cables eléctricos Estaría una tercera Ese es un tutorial Es algo rapidito Entonces vamos a hacerlo Allá hay un Mongo Pero yo ya había hecho eso con el otro Yo no sé por qué esta vez no me deja Cables de risco Esto me lo dan mucho Genial Aquí está el otro Sonó grande O por qué la musiquita Sonó grande Sonó grande O por qué la musiquita Genial Me han alcanzado siete Ahora sí vamos a coger aquí en artesanía Vamos a crear municióncita Que eso nos acabó Cable eléctrico Tenemos Para dos Bien Fecha de casa Y esta fecha de ígneas Aquí podemos crear cositas Necesitamos Tenemos Dos 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 ocho Aquí no podemos nada Aquí no podemos nada Aquí no podemos nada Aquí no podemos nada Y aquí no podemos nada Bueno no pasa nada Ya tenemos más Wow Salud máxima Genial Para bloquear habilidades Oh Tenemos para bloquear habilidades Tenemos dos punticos de Para mejorar Dos puntos Perfecto Coste dos puntos Golpe del cielo Este no lo quiero A ver Dice Obtenes más recursos naturales Al rebuscar Ah yo creo que esta hasta buena No Vamos a coger Al doble Acelera la curación De la bolsa Mando punta alternada Para ralentizar el tiempo Ok Ah porque no puedo seguir Con las segundas Tengo que bloquear cada una Vamos a hacer la aceleración Pues de la bolsa Bien Has aprendido la aceleración De la bolsa Me curo más rápido No Prácticamente Vale Tenemos cositas 10-20 de salud Vale Bueno siendo más muchachos Ahora si vamos a la misión principal Que sería Habla con Rost Vamos a ir directamente Aca Y vamos a hablar con Rost Lo que es Roca inventario lleno Tenemos roca inventario lleno Roca inventario lleno Lo guardare para luego Vale Hola amigo Hola amigo Yo se que no es muy de usted Atacar pero Venga conmigo Oh my goodness No era esa la que quería usar Era Vamos a probar la Igna No he usado Igna Vale Ok Aquí Ah no Que malo Que malo Ok Wow Esa era la Igna Que cosa Dios Esa era la flecha Igna Yo dije eso tan malo Cuando Pokete Dios Tiró una Explosión Horrible Vale Vamos a cazar a este rico Necesitamos más un ministro muchachos Lo siento Mira su madre Como rompe los árboles Porque rompe el árbol Toma 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 Ay como que me aturde y me mata A ver Yo no se que lo que estaba haciendo el El topo este Bien Lleno Porta Y ahora vamos por la misión principal Que sería ir donde Roast Wow Escucha Alguien más Por acá No están las huellas De Roast Están Hacia Allá Bueno Vamos a La misión principal Ha conseguido hablar con Roast Y para hacer las pruebas Lo más rápido posible ¿No? También Se supone que tenemos pruebitas En Menos de los de Cantón Gallo Ya puede saltar Niña Ya puede saltar Vale vamos Cada vez me siento mucho mejor En cuanto al juego La verdad que Conoce un poco más Y me hace conocerlo más ¿No? Poder jugar mejor Y todo eso La bollita Están arriba Supongo que ya podremos llegar A Venga pero yo no he grabado Voy a grabar aquí cerca ¿Puedo grabar así? No Son las hogueras Vale La Roast Debemos hablar pues Es hora Vale Listo Sí Vámonos Sí Todo listo Sí Supongo Hay Más ruido De lo que esperaba Nunca habías estado tan cerca Todo es más grande De cerca Pronto te resultará familiar Como un hogar No lo tengo tan claro Busca la gran matriarca Tirsa Te ayudará ¿Te preocupa algo? Ah Corazón de madre Todo preparado Estoy preparada Nos vemos en casa en unos días No me encontrarás allí Aloy Toma Quédatelo Como recuerdo ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No No Tú debes estar con la tribu Y yo siempre seré un paria Pero ya te dije que tenía una solución Iré a verte en secreto Voy a ser yo quien incumpla la ley No tú Ni siquiera tienes que hablarme Este vínculo conmigo Solo será un lastre para ti Mi deseo es que te integres en la tribu Ya has vivido suficiente tiempo aislada No, hasta ahora no Por tu bien Debo irme donde nunca me encuentres Esto Es un adiós No No lo es Me enseñaste a seguir rastros Puedo seguirte A donde vayas Esta vez no Esta vez Y todas las veces Llevaré esto cuando te encuentre Que la madre te bendiga Aloy Y a ti Bueno pues muy cómodo La historia Para que Vamos a llenarnos Uy que bien Eso llena rapidísimo Voy a ver si puedo Cambiar el idioma De Esto Gráfico No Aquí no está Sonido Speaker I'll take high definition Mostrar subtítulo El idioma de textos Quiero español Latino A ver si lo podemos A ver Listo La prueba está Ahí arribita Muchachos Nosotros vamos a llegar Antes de todo Vamos a ir un momentico A la hoguera Yo creo que vamos a grabar por allí Dejaríamos el capítulo Y ya continuaríamos El próximo Entre la parte de la hoguera Entre la hoguera Dentro del Coso este Donde tenemos que ir A batallar O sea algo así Pero matalo Que está aquí cerca Matalo Vení Quédate quieto Ese jabalí Este gordo 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 Vení Quieto Muy bien Vale Carnita Vamos a acabar Más de esto Esto es roca Está full Y la hoguera Está arriba Vale Vamos a grabar Porque Hace rato Que no grabo Y Quién sabe Que está pasando Por eso Podría venirme bien Y gozo de riesgo Bien 22 por 8 Bien Vale Super bien Ok Más cositas De riesgo Bueno Antes de grabar Vamos a meternos Aquí Al inventario Bueno Al arte Al inventario Bueno Tenemos más Modificaciones Uh Resistencia A la corrupción Recursos Así tenemos Varios recursos Vale La de tesoro Trampa explosiva Todo eso Lo podemos coger Bien Recursos Y tenemos Este nuevo Se usa Para comerciar Comerciar Ah Y la carne De conejo Ahora si Artesanías Modificar Atuendos Podemos No podemos Trampas Capacidad de carga Vamos a Recursos Bien Exacto Necesitamos Necesitamos Tener Lo máximo Posible Avanzada La mochila Así Así que Lo posible Vamos a Dejar la mochila A tope Vale Por ahora Porque por ahora El resto Pues No es tan importante Realmente No Flecha Igna Esas flechas Igna Son una cosa Tremenda Vale Cable Eléctrico Estamos bien Tenemos Cuatro Viajes Rápidos Munición Esto Y esto Trampas Municiones Trampa Eléctrica Podemos crear Todas las que Podamos Vamos a crear Aquí Más posiciones Todo lo que Podemos crear Vamos a Crearlo Vale Tenemos uno que da 100% eléctrico Vamos a En inventario No Aquí no Ah ¿Cuál era? Inventario Si Es que ahí no queda 7% eléctrico Y era Aquí Una vez colocada Esto lo vamos a ver Después Vale Modificaciones 7% eléctrico Este Puedo botarlo Prácticamente Porque tenemos El de 8% Pero No vamos a botarlo Vamos a Venderlo A venderlo Y sería Modificaciones Y a venderlo El de 7% Desmontar Bien ¿Por qué? Porque tenemos Básicamente En el inventario En las armas En esta Inventario Modificaciones Modificar armas En esta Tenemos la de 8% Entonces la de 7% Yo creo que serviría Para nada Prácticamente Si Bueno muchachos Espero les haya gustado El videito de hoy Recuerden darle like Comentarlo Compartirlo Cualquier cosita Con gusto Me la pueden dejar allí Y la responderé Y no siendo más Nos vamos en un próximo Capítulo De Horizon Hasta luego Muchachos A la vista Babys Chaos